Acá, ¿está notando los coches que están ahora? ¿Dónde está? Después de los que no hacen, le van a cobrar, ¿sabes? No se han notado en los pacientes, le van a cobrar. ¿De la pista o en el cine? ¿Ajuntá lo que están acá? ¿De la pista o en el cine? 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 ¿En el blanco, en el otro? ¿Qué puso, eh? Ah, ¿qué puso? Sí, vos te lo dices. Sí, vos te lo dices. Sí, vos te lo dices. Sí, te lo dices. Bueno, lo que anotó. No, no, no. Ya nos agarramos desde encima hasta la próxima. Mira, vos nos estamos dando. Me ofreste que era la primera vez. Esa es la malacostumbrada, boludo. Malacostumbrada y todo lo va a salir todo el domingo acá. Encima, todo lo que andan me le piden, boludo. A mí me te agarré el gi, boludo. Porque acá viene porque tenemos la... Claro, boludo, a los giles y ayer la entrada vienen todos y no le piden nada, boludo. No, 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 no. No, 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 pero bueno, pero... No, pero bueno, pero... No, pero bueno, pero... No, pero bueno, pero... No. Acá la gente que viene... No, 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 no. Acá la gente que está... Acá hablamos una cosa. No, 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 no. No, no, no. Escuchame una cosa, si usted juega. Ven y tú para acá vos. ¿Ves? Ah... ¿Vos querés complicar las cosas? ¿Vos querés complicar las cosas? Sí, sí, sí. ¿Vos sabés? ¿Vos sabés? ¿Vos laburá acá? No, no te laburá. ¿Y entiendes? ¿Qué chicas? ¿Qué chicas? ¿Qué chicas? ¿Qué chicas? ¿Qué chicas? Porque yo estoy viendo quién son los que laburan acá. No, está bien. Yo soy dueño a notar, porque yo te llevo a pescar afuera con pasajeros y yo te llevo al lado. ¿Pero por qué? Pero nosotros no estamos laburando, porque ya estoy bien. ¿Cuál es el problema de la gente? ¿Vos te la quedas así como hacemos? ¿Vos no te la quedas así? ¿Vos querés ser tranquilo? Yo te voy a explicar una cosita. La gente que labura acá, colabora con el patinero para que labure tranquilo. Si vos laburá acá, vos lo tenés que saber. Si no, bueno, eso no es de ahora, eso es de hace rato. Si vos has laburado acá, tenés que saber cómo es la cosa. ¿Eh? ¿Listo? Que acá ponen el patinero para que puedas laburar tranquilo. Si no, te lo explico, si no querés que yo te lo explique, te lo expliquen los amigos que laburan acá todos los amigos. No, estamos acá. ¿Sí? ¿Dónde tú laburás? Pero, ¿hace cuándo que no laburas acá? A veces vengo 19 años. Bueno, cuando vos venís, acá aporta, cada reunión pone para el patinero, para que labure tranquilo. ¿Por qué aquí? ¿Qué pasa? Los pillos venían de cosas que no eran de acá, y nosotros los sacábamos. Ese es el arreglo con la gente que tenemos acá de los venimos. No, 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 no. Bueno, padre. Bueno, padre. ¿Vos laburás de remisero? Y vengo a veces, y vengo a veces, y vengo a veces porque viene que roba a la gente allá adelante y viene ahí mi laburo. ¿Quién está acá? ¿No puedo venir? No. Está laburando. ¿Por qué? No, no lo tengo que estar laburando. No lo tengo que estar acá vos. Te muestro yo porque estés haciendo... Yo tomo la patente para quien labura aquí. Vos no la estarás laburando, pero por lo menos yo tengo asentado quién son los que más o menos vienen acá. ¿Acá? ¿sí? ¿yo te voy a decir? eso es lo que nosotros anotamos si laburas acá, vos ya tenés que saber cómo se planteó aquí acá hay gente que viene a laburar, nosotros le planteamos, anotamos la patente yo en coche parada, porque yo no puedo hacer un coche roto las dos son las dos, nosotros venimos yo en coche parada, agarra y parada, igual que yo no puedo hacer para uno, para todos, ¿qué tal de historia esto? no, pero, no, no es nada de historia y si nadie te está diciendo que soy delincuente yo lo conozco García este, este viene a por angaste no pasa nada negro a mi no me vengas a hablar la persona ¿qué? ¿cuál es el problema? vos vení y hablame bien no, no, allá me hablaste mal no, no la ves, sabré que no yo no me equivoco, vos te estás cumpliendo listo no, pero, así como anotó de la patente no, la verdad es que yo había venido a hablar con vos por anotar la patente de los señores y me vinieron contra mi no, no me vengo ahí vino otro coche que sale, sale día listo, listo no, 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 no ¡oh! por favor, se lo pregunto que alguien salió una de las calles no, 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 no bueno, no, 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 no no, 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 no